Te dejaremos una pequeña rutina con productos especialmente formulados para pieles delicadas, alérgicas, reactivas y con rosácea. Pero, ¿qué caracteriza a una piel sensible? La piel sensible puede ser una piel intolerante, enrojecida, seca o deshidratada. Esto significa que es reactiva a diferentes factores como el clima, temperatura, contaminación, cuidados de higiene inadecuados e ingredientes en productos. Paso 1. Shampoo Dermolimpiador. Este es un shampoo libre de sulfatos, promete limpiar la piel profundamente y equilibrar el pH. Aplica una pequeña cantidad y da un ligero masaje. Este producto no crea mucha espuma, así que no intentes poner más. Deja actuar por dos minutos y enjuaga. Si lo usas por las noches, recuerda primero desmaquillarte. Loción tónica, reguladora de pH y sensibilidad antipolución, no contiene alcohol. Este tónico promete refrescar, disminuir la rojez y calmar la piel sensible. Esta loción tónica se usa dos veces, por la mañana y por la noche, después de tu limpieza facial. Busca un hidratante dependiendo del tipo de piel sensible que tengas. Te dejamos estas dos opciones. La primera es un híbrido entre una crema y un gel. Es una fórmula extra ligera. Te ayuda a hidratar, promete nivelar el agua en tu piel y además le da un efecto mate para que no brille. La segunda opción es para pieles más grasas. Por su consistencia, te ayudará a hidratar, pero no te dejará más grasosa la piel. Ambas opciones pueden utilizarse aun si tu piel tiene rosácea. Para ambas, lo que tienes que hacer es con una espátula tomar una pequeña cantidad de producto. Aplica en todo el rostro y el cuello y deja actuar por dos minutos. Recuerda utilizar protección solar si la rutina es durante la mañana. El spray es para pieles secas y el gel es para pieles mixtas a grasas.